La extradición del Festival Fútbolero en Cali tuvo que ser cancelado por un altercado entre hinchas del Deportivo Cali y América a las afueras del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Sin embargo, en el tiempo que duró el evento, Canal 2 tuvo la oportunidad de hablar con diferentes hinchas de algunos equipos de fútbol colombiano como lo fue Juliana Ruiz Marín, seguidora de Independiente Santa Fe y directora del documental Sin Nosotras Nunca Más, donde busca contar las historias de las mujeres feministas que se encuentran en las tribunas apoyando a sus equipos, además de comentarnos sobre cómo ve el fútbol profesional femenino en Colombia. Soy periodista y uno de mis trabajos, mi trabajo de investigación como periodista de la Universidad de Antioquia, mi trabajo de grado es un documental que se llama Sin Nosotras Nunca Más, que busca documentar las historias de las mujeres en las tribunas, en las hinchadas, pero sobre todo mujeres feministas que tienen una mirada, digamos, trascendental sobre el fútbol y política. Allí, digamos, los resultados de la investigación nos muestran que hay cerca de 10 organizaciones de mujeres hinchas en Colombia, que además se autodeterminan feministas y que crean procesos y, digamos, espacios seguros para las mujeres en las tribunas, que están cuestionándose si existe machismo, si existen violencias de género en las tribunas, si han sido víctimas y también creando líneas y rutas de atención para violencias de género. Entonces, creo que en este momento estas mujeres están abriéndose cancha, están creando espacios, están diciendo aquí estamos y no nos vamos a ir porque sin nosotras nunca más. Uno de los resultados de la investigación es que en Colombia la ley de barras y de barrismo no tiene un enfoque de género, es decir, no, digamos, no cuestiona si hay mujeres en las tribunas, sino entonces una de las conclusiones es que desde todas las organizaciones, desde las barras y también desde lo público, se deben crear normas y rutas de atención a violencias de género para que los estadios sean lugares seguros para las mujeres. Hablando de esto, uno de los casos más polémicos fue lo del presidente Rubiales, quería que me dijeras la opinión sobre este caso. Bueno, sobre esto creo que esa es la punta del iceberg de algo muy fuerte y es la violencia de género en el fútbol contra las mujeres, desde los estereotipos hasta las acciones que ya invaden nuestros cuerpos y nuestra dignidad. Lo de Rubiales, digo, es la punta del iceberg porque de hecho una de nuestras compañeras de la popular feminista de Santa Fe hizo una investigación en equipos de fútbol de niñas de 13, 12 años sobre violencias de género a las que ellas han sido víctimas y encontramos que hay muchas violencias de género de parte de entrenadores, de directivos. Entonces, lo de Rubiales es la punta del iceberg que me parece, digamos, difícil que le haya pasado a la selección campeona del mundial, pero también creo que es momento de gritar y de visibilizar que esto no solo le pasa a ellas sino a niñas y mujeres en el mundo. Creo que es un evento demasiado valioso, creo que ponerle los micrófonos, las cámaras, los espacios y conversatorios a las mujeres del fútbol también nos permite identificar otras miradas que ellas proponen, como el fútbol en paz, el fútbol sin violencia, crear lugares seguros para las familias, para que podamos volver a los estadios, para que, digamos, no tengamos escenarios violentos sin sentido que vienen, digamos, del patriarcado y esto ya es una mirada muy feminista porque es cierto que las barras están llevando, digamos, dinámicas muy violentas, pero las mujeres estamos proponiendo algo diferente. Durante el encuentro también se habló sobre la mujer dentro del barritmo en Colombia, la seguridad en los estadios y la creación de diferentes espacios donde los hinchas de los equipos colombianos pueden convivir en paz sin generar actos violentos. Paola Anacones, hincha de la América de Cali, quien integra el colectivo femenino futbolero, Escarlata nos contó sobre su experiencia como barrista y su opinión acerca del presente y futuro de fútbol femenino a nivel nacional e internacional. Pues eso ha sido bastante satisfactorio, la verdad es que sí se ha trabajado muy complejo en el sentido del apoyo, porque como bien se sabe, pues no es el mismo apoyo que se le da a la parte masculina que a la femenina, pero se ha podido evidenciar y se ha podido mostrar que las capacidades son iguales, Sí, las capacidades son iguales y se está demostrado de que aquí en Colombia tenemos demasiado talento, demasiada parte potencial en cuanto a las niñas, en cuanto a todos los centros de formación que son súper importantes aquí en la ciudad y en el país. El papel de la mujer en cuanto al hincha y en cuanto al barritmo social ha sido complejo, no ha sido fácil, porque es tener que lidiar con procesos, tener que lidiar con procesos de los hombres, tener que lidiar con hombres que dicen que simplemente el espacio del estadio es para las mujeres, para los hombres, que las mujeres no podemos estar allí, entonces todo este tipo de cosas hemos demostrado poco a poco que somos capaces de poder desarrollar todo este tipo de actividades, así mismo como lo hacen cualquier otro tipo de persona y tenemos muchas ideas y muchos planes para poder realizar todas las actividades que se han realizado hasta el momento Finalmente, entrevistamos a Adriana Gómez, activista y creadora de la campaña Cali sin Acoso, que busca visibilizar la problemática del acoso callejero en la ciudad. También nos comentó acerca de los pocos apoyos dados a la selección femenina y su opinión del acto ejercido por el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en contra de la jugadora Jenny Hermoso durante la premiación de la final del Mundial Femenino. Bueno, la campaña es aquí en Cali, la campaña se llama Libres y Seguras en una Cali sin Acoso, es una campaña que busca visibilizar la problemática del acoso callejero para posteriormente llevarla como un proyecto de acuerdo ante el Consejo de Cali, de igual manera pues ya está rodando el documento, más o menos pues esa es nuestra apuesta. El fútbol ha sido un escenario de poder machista, entonces aún se siguen viviendo esas prácticas patriarcales en los que puede que, de hecho, luego de que fue la denuncia del caso de ella, hubo un video donde querían como retrasar la denuncia y demostrando que la jugadora estaba muy tranquila, pero sí somos reflexivos ante ese y muchos hechos en los cuales el cuerpo técnico y directores técnicos ejercen de alguna u otra manera prácticas de poder sobre las jugadoras. A pesar de la cancelación de la sexta edición del Festival Futbolero en Cali, algunos estudiantes pudieron escuchar de fútbol, esta vez desde una mirada femenina.